Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo un vídeo hablando acerca de la posible confirmación del banner de Sun Li, bueno del rerun del banner de Sun Li para la versión 1.5 que bueno esto ha sido confirmado entre comillas obviamente ya que no ha sido una confirmación oficial sino que más bien ha sido realizada por Lumiere que es uno de los leakers de Genshin Impact es bastante popular en twitter entonces bueno él ha soltado un vídeo en su twitter y bueno en sí ha establecido que la fecha posible para el regreso de Sun Li sería el 27 de abril es decir sería el primer de los banners que vendrían en la versión 1.5 pero bueno pues chicos aquí encontramos este post en el que se nos detalla un poco más de información respecto a todo esto estamos en la página de Alchar el link se los dejaré en la descripción por si quieren ir a revisarlo y bueno el post en sí estaba en inglés y yo lo he traducido al español así que hay algunas partes que no se tradujeron de la mejor manera pero bueno estaremos viendo un poco toda la información que nos traen aquí en el lugar nos dice que es posible que sea filtrado la fecha de lanzamiento de la repetición del banner de Sun Li o sea el regreso del banner de Sun Li aquí nos dice que las repeticiones de bueno de los banners de personajes se han vuelto bastante comunes en el mundo de Genshin Impact una filtración reciente aparentemente ha revelado la fecha de lanzamiento del banner de Sun Li el lanzamiento de un nuevo personaje y es probablemente uno de los eventos más esperados que espera un jugador casual de Genshin Impact pero lamentablemente una vez que llega un nuevo evento de 5 estrellas su banner permanece en el juego durante 15 o 20 días y si pierdes la oportunidad de tirar es muy poco probable que puedas adquirirlo pronto con el reciente anuncio de 20 y tartaglia mi joyo hizo una fuerte declaración de que harán algunos cambios en su rutina inicial mediante la introducción de banners de aumento de velocidad que nos permitan buscar personajes ya disponibles uno de los filtradores de games más populares llamado Fumie publicó un vídeo corto en twitter que aparentemente revela la fecha exacta del regreso de Sun Li bueno pues chicos aquí nos pone el tuit de Lumie que bueno vamos a pasar a verlo en twitter también bueno pues chicos aquí estamos en el twitter oficial de Lumie que ya lo ha vuelto a reactivar hace algunos días como ya saben lo desactivó por todo ese escándalo que hubo de la guerra de leakers todo eso en la versión 1.5 y bueno pues ya lo ha vuelto a reactivar y aquí nos trae este vídeo junto con esta descripción que dice miss out try again y bueno aquí se ha traducido con twitter como bueno el traductor de google y bueno aquí nos dice omitir e intentar otra vez que creo que no son una buena traducción en sí miss out pienso que hace referencia a perder o sea que lo perdiste y try again sería quieres intentarlo otra vez o sea cuando regrese y bueno aquí justamente también pone este vídeo que bueno en sí no creo que mejor ya me meta un strike por esto ya que es la animación de la habilidad definitiva de Sun Li que en mi opinión y como les he dicho en otros vídeos es la mejor de todos esa fue una de las razones por las cuales gasté protogemas para obtener a Sun Li además de que su diseño me parece el mejor del juego también o sea yo diría que Sun Li es mi personaje favorito y bueno aquí vamos a verlo aquí está su épica habilidad definitiva y aquí nos dice que volverá el 27 de abril entonces bueno pues chicos la verdad es que va a ser el primero de los banners de la versión 1.5 y bueno eso es algo que ya se ha venido manejando dentro de la comunidad eso es lo que se espera mejor dicho y bueno también ya hemos hablado de cuál sería el segundo banner que vendría en la versión 1.5 que es la nueva personaje crío que utiliza Claymore entonces bueno pues chicos ahora pasaremos nuevamente al post para seguir revisando la información como pueden ver en el vídeo de arriba la repetición del banner de Sun Li debería llegar después de la partida de Chile que debería producirse alrededor del 27 de abril hemos recibido varios tweets de muchos otros filtradores de Genshin Impact que revelan un par de detalles interesantes sobre la actualización 1.5 a pesar de que la filtración predijo con precisión una repetición del banner de Venti estaba mal con Clay tal vez en el momento en que se detalló mi joyo tenía planes reales de volver a ejecutar a Clay muy buenos ejecutores no es la palabra que debería haber sido traducida sino de volver a atraer a Clay pero luego podrían haber cambiado su decisión porque el banner de Clay ha sido el banner más popular en términos de ventas y bueno tienen toda la razón o sea el banner de Clay como hemos visto ha sido el que más ganancias le ha dado a mi joyo entonces bueno yo supongo que están reservando a Clay tal vez para cuando lleguen los malos tiempos es decir cuando sus ventas bajen o tal vez pierda un poco de popularidad el juego yo opino eso más bien además de eso también hay otros rumores en los que bueno o sea se dice que ya están completo todo el diseño de Baizu es decir ya lo podrían sacar dentro del juego sin embargo no lo hacen por diversas razones bueno puede ser porque aún no están listos para incluir al elemento dendro dentro del juego ya que bueno se habíamos hablado de esto pero no sé si es que se incluyera el elemento dendro tal vez deberían crear todo una interfaz alrededor del elemento dendro algo así como armas tal vez especiales para el elemento dendro pero también deberían crear jefes del elemento dendro que den los drops para poder subir a los personajes del elemento dendro es decir requiere un poco más de tiempo pero bueno otra de las razones también que dicen por la que no sacan a Baizu todavía es por la popularidad que tiene es decir quieren sacar a Baizu también cuando tal vez o sea se esté perdiendo interés dentro del juego ya que es un personaje bastante popular que podría traer de vuelta a muchos jugadores y traer también a muchos jugadores nuevos no sé si es que tal vez o sea quieran hacer en algún momento un banner de regreso de Klee que fue el banner más popular de todos y junto con Baizu o sea creo que harían una gran combinación dos personajes muy populares y si es que los trajeran en una misma actualización supongo que la verdad es que las ventas aumentarían y recuperarían y ganarían nuevos jugadores por último también nos dice que Song Lee no recibió mucho amor cuando fue liberado inicialmente un par de meses debido a la falta de daño y poder de escudo que proporcionó sin embargo rápidamente pasó de ser inútil a convertirse en uno de los personajes más fuertes de un juego y en un elemento imprescindible para cualquier composición de equipo al final del juego debido a un par de ventajas fuertes entonces bueno pues chicos la verdad es que tienen muchísima razón en el canal también tuvieron algunos videos hablando de toda la polémica que surgió a raíz de la salida de Song Lee como tal vez se esperaba una cosa totalmente diferente y bueno o sea la verdad es que fue una gran polémica la comunidad china por poco y su demanda a mi joyo además se dividieron muchísimas opiniones se creó un gran hate hacia los leakers se les culpó a ellos por todo este revuelo que hubo con Song Lee debido a que bueno ellos filtraron cómo iban a ser sus habilidades o cosas así sin embargo o sea mi opinión respecto a eso es que o sea no fue culpa de los leakers sino que en sí fue culpa del mismo mi joyo ya que o sea no sé o sea promocionaron a Song Lee como el mejor personaje de todos o sea en sí la historia de Song Lee era de lo más increíble se decía que era narconte más fuerte que era que fue el que trajo a los jacks que peleó contra dioses que mató a dioses o sea se decía muchísimas cosas de él o sea se esperaba un personaje demasiado fuerte y además de eso la cinemática me parece la mejor del juego y su diseño también me parece increíble entonces bueno pues chicos yo la verdad es que lancé por él o sea gasté deseos en su gachapon ya que me gustaba muchísimo su diseño y era un personaje que quería sí o sí o sea no me importaba que estuviera débil o fuerte sin embargo sí se armó una gran polémica pero bueno pues chicos me gustaría preguntarles si es que tal vez ustedes van a gastar deseos en el banner de Song Lee si es que llega en la versión 1.5 como les digo esto puede estar sujeto a cambios o sea puede ser que cambie puede ser que mi joya a la final decida no sacar a Song Lee sin embargo yo diría que no va a ser así lo que yo diría es que tal vez pueda ser que cambie el segundo banner ya que si es que tal vez Eula no se encuentre lista para la 1.5 podría ser que lo cambien por algún otro personaje hagan algún otro rerun o tal vez saquen tres banners como en la versión 1.3 pero bueno eso también está por verse pero bueno pues chicos espero que si es que quieren gastar sus protogemas en Song Lee puedan obtenerlo y bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo Chau! 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 Chau!